hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo cambiar de región de norteamérica a sudamérica es el vídeo que me queda pendiente y igual si tú eres de sudamérica y quieres cambiarte a norteamérica también te sirve también es el mismo procedimiento y te enseño como ok hola hola yo soy suite antes que nada quiero agradecer a la persona que me recordó habían varias personas que me han dicho que traje este tutorial pero la persona que me recordó recientemente y le mando un fuerte abrazo y muchas gracias por acordarme creo que se llama luna y está es suscriptor de mi canal saluditos luna gracias lo primero que tienes que saber es bueno estamos en la región de eeuu como puedes ver aquí abajo estamos en la región de eeuu y mi cuenta se llama suite primero te tienes que crear una cuenta de gmail solamente es muy sencillo vete a crear una cuenta de gmail y la agregas al celular como cuando te pide cuando vas a descargar una aplicación de google play que te pide que agregues una cuenta más o menos así a base agregas tu cuenta una vez que tengas tu cuenta nueva de gmail una nueva que te hagas la agregas al celular y ya que estés en free file nos vamos a ir a la tuerquita superior del lado derecho en ajustes y nos vamos a cerrar sesión es muy sencillo los procedimientos el procedimiento así es que de aquí nos vamos porque ya que ya que se hayamos cerrado sesión cerramos el juego completamente mira perfecto ahí ya cerramos el juego completamente ahora nos vamos a ir a la play store y vamos a descargar una aplicación bpn que se llama hola hola bpn aquí está miren es la primera que sale en la parte superior está la versión de paga pero yo te recomiendo con la versión gratuita te funciona solamente la vas a usar una vez y lo instalamos esperamos a que se descargue y se instale perfecto una vez que se descargó y se instaló la abrimos le ponemos next aceptar ok ya está ahora solamente vamos a buscar ya que estemos aquí adentro de hola hola nosotros lo vamos a cambiar seleccionamos aquí y ponemos este ano perdón ese es en eeuu seleccionamos aquí abajo para que nos lo que o nos abra free fire con en otro en otra región por ejemplo y lo vamos a la podemos abrir en argentina la podemos abrir en me parece que bolivia obviamente brasil no y vamos a ver y creo que chile chile también vamos a abrirla en argentina para que se nos sea más fácil donde está argentino que lo ponemos en argentina y nos dice que si este premio o gratis le ponemos que gratis aceptar permitir sobre otras apps este es aceptar permisos para que permita abrirse sobre otras apps podemos y le ponemos solicitud de conexión aceptar ok esos son los pasos que tenemos que hacer para para meternos con free fire se supone que ahorita no estamos loggeando no estamos metiendo a la región ya de argentina que argentina está en sudamérica y lo que queremos pasar es que yo soy región norteamérica nos vamos a pasar a la región de sudamérica esperamos a que cargue ok como ven ya cargó tardó bastante tiempo en cargar para que no te preocupes tú si la primera vez que entras como que se queda trabado pero ya después empieza a cargar ahora ya que cerramos sesión nos dice que nos lo guiamos por facebook por invitado o más recuerden que nosotros hicimos una cuenta de gmail entonces le tenemos que poner en la opción de más y de las tres opciones que nos salen lo ponemos en la en la opción de la que dice eje de gmail entramos ahí y ustedes van a ver esto en oculto para porque tengo varias cuentas estrechas para que ustedes no la puedan ver pero escogen la cuenta que acaban de crear en su caso es esta para mí y ya que la escogen este ya iniciamos sesión ok vamos a ver si funcionó dejen que entre no voy a cortar no es en ningún corte aquí para que ustedes vean que si funciona y aquí nos pide que si somos principiantes intermedios o veteranos en el juego somos veteranos ya esperen un poquito que está tardando recuerden que estamos en la región sudamérica y como estamos en norteamérica por eso está tardando bastante en entrar ok ya por fin entró es que es muy lento es muy lento tú puedes escoger y podrías escoger en otra región para que te sea más fácil puede ser perú o chile perú creo que sí chile es ahí es cuestión de que tú escojas otra región para que no te esté dando este problema de lentitud argentina nos costó trabajo pero igual tengo en chile me parece que es un poco más rápido vamos a esperar que cargue ok ya está ya estamos aquí adentro de la cuenta hijo miren me va a mandar a la partida si no me equivoco miren es completamente en vivo para que ustedes este no digan que no se puede pero está un poco muy lento muy lento miren el wifi pero como quiera nada más era para abrir la cuenta lo que no sé si haya internet déjenme checar o si hay internet perfecto pero es el vpn es el vpn que anda lento perfecto ya regresamos del lobby y ahora vamos a ponerle aquí nos pide ya nuestro como nos vamos a llamar recuerden otra vez le voy a poner suite ustedes no pueden ver la parte de arriba es porque estoy poniendo como voy a llamar 36 perfecto a ver qué me dice recuerden que está lento porque estamos en otra región estamos con un vpn bastante lento pero lo puedes hacer con chile lo puedes hacer con perú lo puedes hacer y no me acuerdo si con venezuela también no venezuela no sé si sea de es más seguro chile lo que nos esperamos es que el vpn es muy lento pero solamente no sé no te preocupes tú no vas a estar jugando con el vpn solamente es para crear la cuenta una vez que termine de crear la cuenta este ya nos salimos y cerramos el vpn y ya nos vamos a poder meter normal para que tú no te preocupes seguimos esperando a que cargue parece ser que ya entró recuerda este intentarlo varias veces de confirmar confirmar va a parecer que el botón no funciona pues porque estamos en otra región ahora vamos a ver si si funcionó nos vamos a configuración y como ven aquí abajo ya estamos en la región sudamérica pero para que no nos esté dando la plata este proceso lo que vamos a hacer es cerrar free file vamos a salirnos de aquí perfecto y cerramos free file y sobre todo cerramos ya el vpn miren ya cerramos el vpn entonces lo que vamos a hacer es este desinstalar 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 para que tú veas que ya no ahora ya solamente el vpn era para poder hacer la cuenta de sudamérica y ahora nos metemos ya sin necesidad de de loguearte en otro lado ya estás en sudamérica ya la cuenta que tú creaste está en sudamérica esperamos a que entre recuerden que no estoy cortando absolutamente nada del video está corriendo completamente para que tú veas que si funciona nos metemos ok vieron que cargó ya más rápido ya no te preocupes de que no estar cargando ese problema de que no carga de que tarda un buen es solamente cuando creas la cuenta porque como está el vpn es muy lento miren como podemos ver la cuenta de la cuenta es que cómo podemos ver la cuenta que podemos ver la cuenta y el nombre se llama como lo habíamos puesto se llama suite este es nuevecita la cuenta y estamos en la región de sudamérica ahora aclaramos dudas si tú quieres pasarte si tú eres de sudamérica y estás viendo este vídeo es el mismo proceso amigo si estás en sudamérica cierra sesión descargas la aplicación bpn o la bpn lo pones en el país de méxico o en eeuu es mejor lo pones en eeuu te metes este que eras la cuenta de gmail te metes a la nueva cuenta de gmail y creas en la cuenta en eeuu ya cuando termines borras este la aplicación bpn y te sales cierras free fire todo y ya cuando te metas estarías en la región sudamérica ahora vamos a probar si podemos cambiarnos como lo hacemos para cambiarnos nuevamente a norteamérica recuerden es con nuestra cuenta principal cerramos sesión ahí está es que luego no toca la pantalla porque como tiene toques de pantalla el grabador porque ya estamos cerramos completamente el free recuerden que no estoy haciendo ningún corte para que ustedes vean cómo va quedando y nos metemos nuevamente a free fire pero esta vez esté con la cuenta de norteamérica y así tendrías tú una puerta de norteamérica sudamérica y si tú lo que quieres es cambiarte ok espérame ponemos en más a no perdón así en más para lo guiarnos con google porque yo mi cuenta principal está con google esta parte de aquí ustedes no la pueden ver pero esta es mi cuenta principal ya que estemos nos metemos aunque ya estamos aquí adentro ponemos configuración y como vemos ya estamos en la región de eeuu aquí sale pues si amigos si tú lo que quieres estás en este vídeo para cambiar de región pero tú no quieres cambiar ni de sudamérica ni norteamérica tú quieres cambiarte a la región como indonesia tailandia francia región de brasil ese es otro tutorial es muy diferente este tutorial es mucho más sencillo como quiera aquí te dejo una tarjetita aquí arriba va apareciendo para que tú vayas a ver ese vídeo y si no en el en el al final del vídeo en los en los en los vídeos recomendados te dejo puesto ese vídeo para que tú le des clic bueno pues sin más por el momento me despido amigo recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye bye